Lázaro iba a volver a morir. Y es muy importante que nosotros pudiéramos pensar en esta noche y decirle, Señor, ¿qué quieres decirnos a nosotros con este episodio tan conmovedor en el cual ustedes oyeron cómo dice que Jesús se conmueve, se conmueve profundamente, llora y se estremece, de una forma en que incluso dice la gente, miren cómo lo amaba. Claro, Jesús era muy amigo de ellos, y claro, Jesús también sentía el dolor ante la muerte del amigo. Y si a nosotros en algún momento nos ha tocado vivir alguna situación parecida ante la muerte de un ser querido, uno por más firme que tenga la fe, siempre se cuestiona, siempre se pregunta, y sobre todo uno se queda con aquel sentimiento que nunca más voy a volver a ver a esta persona, especialmente cuando se procede a la sepultura. Y ahora pensemos desde la otra cara de la moneda, lo que Lázaro pensó, lo que Lázaro vio, lo que experimentó al volver a la vida. Ver a un Jesús estremecido, con los ojos llenos de lágrimas, contemplando cómo este hombre vuelve a la vida. Entre la resurrección de Lázaro y la resurrección de Jesús hay una gran diferencia. De Lázaro habría que decir más bien que volvió a la vida. En el caso de Jesús, Jesús prolonga su vida, esa vida eterna. Lázaro sepultado regresa a su vida anterior. Jesús resucitado se traslada a una vida eterna. Y aquí es donde viene entonces la respuesta a la segunda pregunta. Señor, ¿para qué lo resucitaste? ¿Para qué dejaste primero que se muriera entonces? Porque le avisan. ¿Cuál es la frase que utilizan las amigas de Jesús, Marta y María, ante la agonía y la muerte inminente de Lázaro? ¿Qué le mandan a decir a Jesús? Señor. Pero el amigo que tanto quieres está enfermo. Si a usted le mandan a decir eso, ¿qué sería lo primero que hace? Se va. Y Jesús dice, momento, se quedó dos días más todavía donde estaba. Y uno dice, ¿y por qué? Dejó que se muriera. Uno pudiera decir, para manifestar después su poder. Pero entonces, ¿por qué llora? ¿Por qué se conmueve? ¿Por qué se escleniza? El llanto de hipocresía era el sol el que estaba montando Jesús. Porque si él deja que se muera Lázaro, ¿por qué él mismo termina llorando? Lo que el Señor quiere darnos a entender es algo bien sencillo. Quiere que entendamos que al igual que Lázaro, también a nosotros se nos puede ir muriendo algo por dentro sin que nos demos cuenta. Y el Señor nuevamente hoy en esta cuaresma nos dice, sal de ahí. Quita la piedra que te estorba y que no permite que yo entre para darte vida. Pensemos, hermanos y hermanas, partiendo de la muerte de Lázaro, ¿cuántas personas hoy en día sienten que no tienen fuerzas en la vida? Se sienten desmoronados, desmoralizados, tal vez en medio de una crisis matrimonial, en medio de una infidelidad, en medio de un robo, de un secuestro, de un asalto, de una enfermedad terminal, en medio de una depresión angustiosa, en medio de un vicio del alcohol, del cual se siente que no se puede salir, en medio tal vez de una drogadicción ya muy acentuada, que es un martirio para la familia, y es con una muerte en vida. ¿Cuántas personas hoy en día gritan en el silencio, ya no quiero vivir, no le encuentro sentido a la vida, estoy desesperado, mejor que Dios me quite la vida, estoy esperando que Dios me recoje, o menos escuchado esos gritos y esos lamentos silenciosos, o escandalosos muchas veces. En esa situación viene Jesús y le dice, quita esa piedra y déjame entrar, sal de ahí, levántate. Ese es el mensaje de esta noche, que el poder del Señor resucitado, que ya vamos a experimentar en la próxima Pascua, se haga vida en medio de nosotros. Que no pase la cuaresma sólo así por así, entre cantos y diacruces, sino que la cuaresma nos haga experimentar la muerte de aquellas cosas que no son buenas, y la vida que sólo puede venir de Jesús. ¿Cuánta necesidad tenemos, unos más y otros menos, que Jesús nos diga, levántate, recobra la alegría, la ilusión, el gozo de vivir, las expectativas, tus anhelos, no todo está mal? Por más de que se pudiera quedar uno, tal vez, solo o sin trabajo, en medio de la pobreza, abandonado. El Señor nos dice, levántate, no te quedes donde estás. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, vamos a ver al Cristo llorando ante la muerte interna que nosotros pudiéramos tener, y nos quedamos indiferentes ante el llanto, ante el lamento de Cristo, que quiere, quita esa piedra, levántate, levántate, sal de ahí. Son los ojos del Cristo lleno de lágrimas que aquel día contempló Lázaro, cuando le quitaron las vendas y luego le quitaron el sudar. Encontró el rostro comprensivo del amigo que tanto amaba. Es el mismo amigo que hoy viene a nuestro encuentro. Jesucristo el Señor, a quien le pedimos que nos ayude para sanar lo que llevamos, tal vez, enfermo, y que nos ayude a mejorar en nuestra vida. Les invito a ponerse de pie para que juntos le pidamos eso al Señor en esta noche. En un momento de silencio, si queremos tal vez cerrar nuestros ojos para concentrarnos en el Señor, le pudiéramos decir, Señor, Tú que fuiste capaz de rescatar lo que estaba perdido, Tú que has venido a salvar a la oveja extraviada, Tú, Señor, que fuiste capaz de devolver la vida a Lázaro, muerto y sepultado, ve, Señor, en nuestra ayuda. Llénanos de vida. Resucita, Señor, en nosotros aquello que se está muriendo. Llénanos de alegría, de gozo, y sobre todo, Señor, nunca nos abandones. Danos la fuerza para quitar esa piedra que nos estorba, y danos sobre todo la gracia y la misericordia. Tú, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. ¿Creen, hermanos, en Dios, Padre Todo-Poderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen que Jesucristo es el Señor, el Hijo de María Virgen, que por nosotros murió y resucitó? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, nuestra Madre, la comunión de los santos?